Vamos a presentar a Darío Stan Raffberg, que está del otro lado de la línea y me parece que lo pronuncié peor que la última vez que hablé con él. A ver cuánto me saco en la presentación del apellido de Darío, filósofo, bueno, conductor de televisión, de radio, ustedes ya lo conocen. ¿Qué tal, Darío? Buen día. Andrés Lerner te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Andrés. Buen día. ¿Cómo cuánto me saqué en la pronunciación del apellido? A ver, la última vez me habías puesto un 6. Bueno, 10, obvio. No, de verdad, me decís, no te creo. Sí, yo tampoco, pero a mí me importa. Hay que ponerme buena onda, fluye el amor por todos lados, así que 10 a todos. Está bien, excelente. El Fondo Monetario felicitó al gobierno de Alberto Fernández, así que imaginate si no le voy a poner 10. Claro. A la pronunciación del apellido. Totalmente. Y me imagino que además vos debés estar exultante, Darío, porque Javier Mascherano firmó contrato con estudiantes, es incorporación de estudiantes de La Plata y, bueno, no sé, expresa como una visión del fútbol con la cual te debés sentir muy identificado, ¿no, Mascherano? Sí, y bueno, estoy más exultante con la incorporación de Cauterucho, porque hace rato que no tenemos un goleador que la meta dentro y los partidos se ganan metiendo más goles que el rival. Claro. Entonces, me encanta todo lo que se generó, la ética que trae Mascherano, pero estoy más pendiente de que surja un goleador, porque ese es el gran déficit de estudiantes de los últimos años. Claro. Bueno, pero por los dos lados, entonces, vas a tener a Mascherano evitando que le conviertan y por otro lado a Cauterucho, que, viste, pasan esas cosas en el fútbol. De pronto un jugador anda muy bien y le perdió la pista, ¿no? A veces no lo anda, pero hizo un millón de goles en San Lorenzo Cauterucho. Totalmente. Y después, bueno, muy pendiente de que se vaya a gimnasia a la DECO en Maradona, que sería como el éxtasis absoluto, ¿no? Para todos nosotros la pincha. Sí, pero ¿qué te genera verlo a Maradona en gimnasia? Digamos, ¿en qué sentido que me genera? Sí, porque debe haber como una contradicción ahí. Maradona es el gran héroe del fútbol argentino, también es un tipo que ha conseguido su campeonato del mundo con el gran héroe pincha, Carlos Salvador Vilargo. No sé, ¿no hay alguna contradicción ahí? Pues yo me da las tensiones, obviamente, que me puede generar, ¿no? Por ejemplo, nada que ver, ¿no? Pero, por ejemplo, un tipo que yo adoro es Pedro Troglio, que también es un jugador emblemático de Vilargo, y siempre me encantó. Y bueno, nada, de gimnasia, yo qué sé. Tenés esas contradicciones permanentes. Obviamente, digamos, cuando Maradona empezó a hablar en contra de estudiantes, se te va corriendo un poco también la cosa, porque bueno, ya es como que se mete con lo tuyo de manera más lineal, más directa. La pelea con la gata Fernández, o sea, nada, ahí todos los pinchos nos volvimos soldados de la gata, sin ninguna duda. Pero no deja de ser Maradona quien es todo lo que nos dio y todo el respeto está presente, pero en este momento, y esto es lo que tiene el fútbol, como no tiene la política, ¿viste? Que nada, o sea, imagínate, me genera lo mismo que me genera ver un peronismo unido hoy, cuando hace cuatro años, muchos de los que hoy están en el gobierno y fueron claves para ganar esta elección, fueron los responsables de la derrota, ¿viste? Porque el peronismo estaba separado, y bueno, vas y venís. O sea, yo lo que no creo es en las ultimidades, ¿viste? En la cosa cerrada. Me parece que mientras haya, digamos, honestidad, en el sentido de que uno vea que lo que se hace, se hace por algo, por una creencia, por una convicción, o hasta por trabajo, nada. No hay que talibanearse demasiado, porque cuando te talibaneas demasiado, en algún momento te das como, viste, pata para arriba, ¿no? Porque como, de alguna manera, el circo tiene otras reglas. Digo, el fútbol en el fondo es un negocio, es un circo. Los que hoy están besándose la camiseta, mañana se besan la camiseta del club contrario, entonces me parece que hay algún juego de entrar y salir que estaría buenísimo hacerlo en todo, digamos, ¿no? Porque al final, y sobre todo en la historia de los pueblos, uno termina besando todo, pero arriba, los que digitan, se cagan en todo, y así como hoy necesitan que vos estés abrazado a una camiseta o a una doctrina, mañana te dejan a pie. Claro. Y hubo como una especie de amnistía, si querés, de un lado y del otro, dentro de este gran mundo que es el peronismo. Me encantan, me encantan mis tías, muy buenas. ¿No? Porque hubo, de verdad, uno, quizás a los chicos de la cámpora hoy por hoy, y ovacionarlo a Sergio Massa, ¿no? Que hace unos años el canto era todos los traidores se van con Massa. Sucedía un poco eso, ¿no? Ese es el juego del que hablo, digamos, pero para mí tiene sentido si también esa ovación y ese grito de traidor también lo metés al interior del juego de la política, pero en la medida en que entiendas que es un juego. Entonces, como si te dijera que la palabra traidor es un significante vacío, ¿viste? Que lo usás, digamos, sin toda la carga emocional que tienes, sino que lo estás usando como una categoría más al interior de la narrativa política. Es como, no sé, como hablar de verdad y mentira en la política. O sea, es increíble que se sigan usando esas palabras en la política como si tuvieran un significado concreto y serio. En realidad se las utilizan más como herramientas de lo que busca la política, que es una discusión sobre el poder. Quiero decir, hoy crear la ilusión de que un personaje, un líder político, es un mentiroso, es una manera de destruirlo. Entonces no importa si el tipo dice la verdad, si es veraz o miente. Lo que importa es poder ir, digamos, generando, dominando el acontecimiento, la situación, para que el tipo quede imbuido de esa característica, y entonces lo destruís. Entonces me parece que cuando uno entra en estos juegos, lo que tiene que saber es que cuando entra, entra con todas las categorías epistemológicas propias del juego. Pero después salís. Porque esto es lo que explicó muy bien Carl Schmitt cuando habla de que la política básicamente es esto, es una relación de poder, amigos-enemigos, y la construcción del enemigo público excede quién es ese enemigo. Quiero decir, tengo un amigo que ahora vive en Barcelona, íntimo, íntimo, hincha de gimnasia. Claro. Y yo soy anti-gimnasia. Sí. Pero a él lo beso, lo abrazo. Mi mejor amigo es matrista. Mi mejor amigo de hace... No te caigas. Te lo juro por Dios. De hace 30 años. Es matrista, pero matrista recalcitrante, gorila, ¿entendés? Y nada, es mi mejor amigo, y con él hablo de mis problemas, con él compartimos cosas. Obviamente cuando hablamos de política nos quedamos aputadas, pero digo, ahí hay una decisión, que está buena pensarla, porque el problema es cuando nos creemos totalidades, y el ser humano básicamente es un ser fragmentario, ¿viste? Esa totalidad te lleva puesta, ¿no? Y sobre todo quiero reiterarlo de antes, que esa totalidad la compra, el común, nosotros los que vivimos el día a día, comprás la totalidad, pero los que construyen la totalidad, les chupo luego, ¿viste? Porque la utilizan más para su necesidad. Y uno queda siempre ahí aleteando como un pelotudo, viendo cómo defendió no sé quién, y a los dos días está del otro lado, y te vas vos acomodando frente a movimientos que hacen los otros, sea en la política, sea en la música, sea en el fútbol, o en donde sea. Claro. Darío Ori, te saluda. Muy importante lo que estás diciendo. Igual, qué difícil, ¿no? Porque ahí no está solamente en juego una cuestión de ideas políticas, sino también una cosmovisión. Cuando hablamos del macrismo, además de convicciones políticas que tienen que ser variadas, y que eso le aporta, ¿no?, al ser humano, ¿está en la cuestión de mirar para otro lado cuando hay millones de pobres? Digo, hay como consecuencias que son dramáticas. No me cabe duda, y me parece que hay un punto último, donde por algo uno está en un lado y no en el otro. Claro. Hay una identificación que tiene que ver con una sensibilidad. Yo sigo creyendo que la patria es el otro, por eso estoy de este lado. Ahora, la etapa de Clarín de hoy dice, el FMI felicitó al gobierno de Alberto Fernández. Sí, sí. Y nada, digo, no tengo más que agregar, dice eso, cuando la mayoría, y esto es real, cuando la mayoría, digamos, de la narrativa, digamos, del peronismo, por lo menos en este tiempo, y en relación a la conexión entre el gobierno de Cambiemos y el FMI, iba por otro lado. Claro. Y hasta es más probable que estemos todos muy contentos. Eso te iba a preguntar, ¿tenemos que festejar o no tenemos que festejar cuando el FMI está contento con el gobierno de Alberto? No lo sé, tenemos que pensarlo, como mínimo. Tenemos que no tomar una postura rápida, pero tenemos que hacer lo que estamos haciendo ahora, que es darnos cuenta que no todo es tan claro como creemos, ¿no? Y que por eso se producen algún modo estos movimientos. Digo, este es un ejemplo muy rutilante que sucedió hoy, pero fíjate, digamos, no sé, suponete, un año atrás, un año y medio atrás, yo me acuerdo, eran las dos de la mañana, yo estaba saltando como un loco en mi cama aplaudiendo los discursos a favor del aborto de los diputados matristas más recalcitrantes. Y yo, pero me conmovían, ¿no? Y yo decía, ¿pero qué pasa? No es que el enemigo es todo... Y bueno, no, no es cierto. Yo soy un tipo que hace años vengo peleándome con la religión por diferentes cuestiones. Ahora, mi gran error es pensar que todos los religiosos son iguales, ¿viste? Obvio. Porque entonces no entendés el fenómeno, porque además, al final me siento mucho más cerca de algunos fragmentos, de algunas facetas, de algunos cortes del mundo religioso que del ateísmo, que en general los ateos militantes terminan siendo más religiosos que los religiosos. Claro. Pero tenés que correrte de ciertos lugares, o sea, obvio que estoy en contra de la iglesia siempre. Ahora, no puedo mover los curas que trabajaron, salvaron gente o murieron en la época de la dictadura. Los curas que mientras nosotros nos mofamos hablando de la muerte de Dios y la conchinchina son las que están metiendo el cuerpo en las villas, laburando con la gente. Entonces, digo, no, ahí hay algo donde el recorte te permite, claro, se te vuelve más difícil porque tenés que entender que todo es más confuso y entonces al ser humano siempre le conviene, por decir así, le resulta mucho más cómodo, acomodaticio para sí mismo saber de qué lado está, quién es el bueno y quién es el malo, quiénes son los amigos y los enemigos, pero bueno, cuando lo pensás a fondo, eso tambalea. Darío, te quiero preguntar por una palabra que me parece que está formando parte central del relato, y cuando digo relato, digo la palabra en el mejor sentido, o en el único sentido que en realidad tiene, del gobierno de Alberto Fernández, que es la palabra solidaridad. ¿Qué te parece la aplicación de esta palabra y cómo estás viendo que se está usando en este sentido, para justificar de alguna manera toda esta redistribución del ingreso que está intentando hacer el gobierno en estos primeros días? Dos cosas, yo diría. La primera, a mí me parece que la reivindicación y ratificación de un rumbo por parte del presidente diciendo en la asunción como presidente que la prioridad absoluta de este gobierno son los más vulnerables, me parece ya toda una, digamos, declaración de principio, que en ese sentido todo lo que se haga en función de esa política me parece bien, digo, me parece bien en el sentido de confiar que hay gente idónea que está trabajando en términos de políticas públicas para ir por ese objetivo. O sea, ya con eso yo me siento totalmente identificado. Después lo que es, te lo voy a plantear al revés, digamos, los que votaron a Cambiemos en el 2015, evidentemente apostaron a un tipo de país. Y me parece que en ese sentido el macrismo fue bastante claro, yo que sé, podrás discutir al interior de ellos, ¿no? Si tendría que haber sido más gradualista, menos gradualista, pero hubo un objetivo claro. Después lo que lo discutís a Macri, no nosotros que estábamos ideológicamente al otro lado, pero los que estaban ideológicamente a favor de Macri, lo que sí le pueden discutir, le deben discutir, es si el tipo fue idóneo en plasmar en políticas públicas lo que el tipo planteó. La respuesta es no, y por eso perdió, ¿no? Porque los votos que le fueron por derecha, digamos, tuvieron que ver con eso, sobre todo en las PASO, ¿no? Ahora, a nosotros nos pasa lo mismo, digo, estamos, yo estoy 100% a favor de cuál es el rumbo. Ahora, tenemos cuatro años para que esas políticas se plasmen en gestión concreta. Ideologismo sin gestión es paja, ¿viste? Sí. Y gestionalismo sin ideología es burocracia. O sea, ahí tenés una interesante tensión dialéctica entre cómo construir una ideología o promover una ideología que tenga como objetivo un país más solidario en el sentido de priorizar a los que menos tienen, pero, digamos, por otro lado, tenés la gestión. El problema es que, para los que venimos de uno en uno de la política más ideológica, la palabra gestión te quema en las manos, ¿viste? Y no debería ser así, porque no hay ningún tipo de posición ideológica que después, si no se plasma en estructuras institucionales concretas, ¿viste? Queda en cháchara, queda arriba, queda en lo que se nos dice el relato. O sea, yo creo que todo es relato, pero el relato es transformador. Sí, por supuesto. O sea, hay que recordar, nunca hay que... En eso hay que ser más marxista que nunca. ¿Viste? Cuando Marx decía, la filosofía no ha hecho otra cosa que explicar al mundo de lo que se trata es de transformarlo. Y lo transformás con conceptos. Necesitas el relato para dirigir la transformación, pero la transformación tiene que darse. No es teoría por un lado y práxis por el otro. Es teoría práctica, ¿viste? Se tiene que dar junto. Ahora, el concepto de solidaridad, bueno, da para mucho, ya es toda una disquisición, si querés, más filosófica acerca de si en la solidaridad hay realmente una verdadera entrega al otro, o al que es solidario. Es como la discusión con la palabra tolerancia, ¿no? Hasta qué punto el que tolera no está ejerciendo algún tipo de poder. Yo creo que es un término interesante, solidaridad. No se le ha hecho todavía, no se le ha trabajado mucho. Hay un filósofo norteamericano que se llama Richard Rorty, que tiene un libro llamado Contingencia, Ironía y Solidaridad, donde en un librazo de los noventa, donde la palabra solidaridad tiene una presencia muy fuerte ahí, porque él la asocia como la contrapone a la idea de crueldad. Dice como que hay una exigencia útica en el ser humano que es que siempre que hay una situación de crueldad uno tiene que solidarizarse con la víctima y no con la necesidad de emanciparlo de ese dolor. Entonces, eso ya marca una costura. Nadie escuchó en cuatro años de Macri que Macri haya dicho que las prioridades de su gobierno sean los más vulnerables, ¿no? Evidentemente, ahí hay una diferencia. Claro. Darío, me quedé con... vuelvo un poquito atrás porque me quedé con una pregunta que me gustaría conocer mucho tu opinión al respecto. Cuando hablábamos de eso, de la visión totalitaria versus ponerle matices, ¿no?, que es lo que tiene la existencia humana, también entiendo, me imagino, que hay algunos conceptos o ideas con las que uno no debería trenzar, que no admite, digamos, el gris o que no debería admitirlo, como no negociable de alguna manera. ¿Cuál, cuál? Primero, no sé si es así. Y, por otro lado, ¿cuál sería el parámetro definitorio, discriminatorio, como para saber sobre qué punto no se negocia, no se admite grises? ¿Cuál sería la ética, el parámetro que permite discriminar una cosa y la otra? Ay, qué difícil. Mirá, depende, no sé. Yo tengo claro cuáles son los puntos que hoy no negocio, pero no dejo de subrayar el hoy, digamos, porque no lo sé, ¿viste? Tampoco, o sea, los que no creemos en la verdad la avanzamos hasta el final, digamos, no sólo cuando no nos conviene. Digamos, tengo claro cuál es mi paradigma, tengo claro qué es lo que pienso en general de las cosas, pero, digamos, no lo talibanizo, a eso voy, ¿no? No lo creo en una manifestación más verdadera que otra. La creo, digamos, una forma de pensar en la que me siento bastante comprometido, me cabe, pero yo qué sé, yo dejo abierto. Obviamente uno dice, no, bueno, pero hay cuestiones, a ver, pongámoslo en personas. Vamos a hacerlo, te lo voy a hacer más complicada. ¿Cuál es el límite, cuál era el límite en la elección de octubre para, para, digamos, dar esta contienda electoral contra la alianza latrista? O sea, no hubo el límite. Las alianzas con una alianza, si vos te pones a pensar, digamos, en la alianza nuestra entraron de los más recalcitrantes antiabortistas. Sí. Bueno, afirmadores de provincias que tienen como parámetros ser una provincia celeste, digo, porque depende el corte por el que vayas, digamos, este, no sé, gente como muchos de los grandes dirigentes peronistas, digamos, este, con, digamos, que si le seguís un poco el currículum, digo, ¿cuál es el límite? El límite es que priorizas entre todos los fragmentos posibles una necesidad, decir, bueno, la prioridad es esta, y entendés que lo que se entiende como prioritario después subsume al otro. Obvio que subsume al otro. Pero tampoco me pongan purista, porque nadie es puro en ese sentido. Ahora, si lo llevas a una cuestión filosófica y obvio, yo qué sé, yo ya te digo, cualquier, este, situación que implique, como te decía antes, es la crueldad del otro, digamos, es algo que vos, este, no, no, no admitirías. Ahora, sin embargo, me voy a la mierda con esto, pero para que se entienda a lo que va la filosofía. Ahora, vos decís eso, yo estoy en contra de la crueldad, estoy a favor de los seres vivos y de su derecho, este, a vivir y a perseverar en el ser, mientras te estás comiendo un asado con tus amigos, y no visualizás que en ese asado hay una bata, que era un ser vivo, que le hicieron bosta en los mataderos, este, porque claro, este, como vos sos carnívora, y, este, no visualizás, este, la, 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 la muerte de la anual, un problema, pero no lo visualizás, porque la negación del otro es que realmente para tu cabeza y tus ojos el otro no es, porque ni bien lo visualizas como un ser que eres, ya no te va a dar lo mismo, ¿entendés? Digo, yo soy carnívoto, pero, digamos, este, pero cada vez me corta más y, y soy muy consciente, digo, y en ese ser consciente vas haciendo, vas dando pasos, este, pero, lo, lo, lo que quiero marcar es que uno a veces se siente re progre, ¿sí? Entonces estás ahí, siendo abierta al mundo y solidaria con el semejante, y le pichuleás a tu empleada doméstica, le son dos mangos, o le, le gritas porque llegó media hora tarde, porque se quedó cuidando, o no pudo salir de su casa, porque el, el octavo de, 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 de sus hijos se le puso a llorar, diciéndole, mamá te extraña, y vos decís, bueno, pero no me puedo salir a laburar, ¿con quién dejo a mis hijos? Claro, sí, sí, entonces, todo bien, digo, el problema es que cuando uno piensa la cosa a fondo, tiene que vérselas con sus propios monstruos, y en general el ser humano no quiere eso, nos tomamos los fármacos de la felicidad, que a veces son pastillitas en serio, o a veces se llaman Dios, patria, verdad, ideología, y seguir para, amor, ¿no? el peor de los fármacos, ¿no? Y seguir para adelante. Por favor. Darío, tengo la última, porque sé que estamos con, con poquito tiempo, y, nada que ver, pero, ¿no te ofrecieron formar parte del gobierno, de alguna manera, ocupar algún lugar, algo de eso? Mira, tuve, tuve, muchos llamados muy, este, muy copados, como para, más que nada, dar el apoyo, o sea, este, estuve reunido con el Ministro de Educación, con quien me comprometí a estar, nada, darle una mano, de algún modo, me pidió, en función de diferentes proyectos que vayan saliendo como, estar ahí, este, conocerlos de antemano, darles mi opinión, nada, o sea, yo milité para que este gobierno sea gobierno, como muchos, y lo acompaño, pero no desde la función pública, este, yo sigo con mi actividad privada, que son mis cursos de filosofía, mis distintos proyectos, es muy probable que haga alguna que otra, este, charla o acción, ahora en el verano estamos viendo, tanto en Tecnópolis, como, este, la gente de cultura de, de Kicillof, está armando algo en, en, en la playa, a ver si me prenden alguna, y sí, ya hablé concretamente, y me dan ganas de, que es algo que me parece que sí va a pasar, de, de volver a hacer mentira, la verdad, en Canal Encuentro. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia que nos estás dando! ¡Te vamos a volver a ver en la televisión pública, entonces! Ojalá, sí, sí, o sea, si algo me interesa de todo, me estoy dando cuenta, es como poder volver a la televisión pública con, con ese programa, que quedó trunco, viste, que fueron cuatro temporadas hermosas, pero después quedó suspendido, y está buenísimo, que vuelva, vamos a ver de qué manera. Y que hoy, viéndolo en perspectiva, fue muy anticipatorio, en el sentido de cómo se consume ahora, la cuestión audiovisual, en capítulos, a modo de serie, creo que hoy sería un éxito todavía mucho más importante de lo que fue en ese momento, me parece, ¿no? Ojalá. Bueno, bueno, vamos a estar atentos a eso, te agradecemos un montonazo el tiempo. Por favor. Estuve, estuve la semana pasada, ahí en, en la mesa donde están ustedes. Con Úrsula, ¿no? Estuviste. Con Úrsula, con Úrsula Radio, está buenísima, así que los felicito por el trabajo que están haciendo, y les dejo un gran abrazo. Y además, ahora, Darío, conoces el camino, así que acá sabés que las puertas están abiertas. Dale, dale. Me voy a estacionar algún día. Por favor. Otro abrazo grande para vos, Darío. Ocho. Darío, es tan rasver que me puso un 10 en la pronunciación, me parece que me mintió un poco, ¿no? Un poco, yo creo que sí. Filósofo, conductor de radio, conductor de tele, que nos anticipaba recién que a lo mejor lo damos de vuelta con nuevas temporadas de Mentira, la verdad. Ojalá. Un programón de filosofía, pensamiento que hacía en Canal Encuentro y también en la TV Pública. Un programón de filosofía, pensamiento que hacía en Canal Encuentro y también en la TV Pública. Un programón de filosofía, pensamiento que hacía en Canal Encuentro y también en la Un programón de filosofía, pensamiento que hacía en Canal Encuentro y también en la TV Pública. TV Pública. Un programón de filosofía, pensamiento que hacía en Canal Encuentro y también en la